Yo creo que ahora los ministros de energía van a tomar algunas decisiones porque nos necesitan. Lo hemos visto en el Congreso de Gas y Petróleo, seguimos siendo el centro energético. Entonces, nosotros estamos proveyendo a precios razonables, no especulativos, precisamente por eso son procesos de integración, ¿cierto? Entonces, estamos comprometidos a vender GLP al Paraguay, al Uruguay y también al sur del Perú, ¿no es cierto? Y también están queriendo los servicios que podamos llevarles GNL, Gas Virtual, al Paraguay. Eso nos va a generar unos ingresos adicionales. Ustedes saben que vamos a bajar por la renta petrolera, va a bajar la renta, pero si esperamos unos años más con la industrialización entre la planta separadora de líquido de Río Grande, de Gran Chaco y la exportación de urea y amoniaco, vamos a generar por lo menos más de mil millones de dólares.